Dejamos atrás el tema migratorio para hablar del regreso a Denver de un hombre acusado de ratar y abusar sexualmente de una niña de 8 años y que huyó al otro lado del país. Bedley Lockett Thompson, de 27 años, llegó hoy al centro de detenciones de Denver alrededor de la 1 de la tarde. Thompson fue capturado el pasado 13 de junio en el estado de Nueva Jersey, dos semanas después de cometer el atroz crimen en contra de la menor y desatar una cacería nacional. Este hombre enfrenta cargos federales adicionales por huir con la intención de evadir un juicio.